Somos AL Producciones, trabajando para ti. Música 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 ¡Fuerte! 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 El rey en mi sudadina, te lo hago y si no te quiero, no llego que jueces con mi cariño. El rey en mi sudadina, te lo hago y si no te quiero, no llego que jueces con mi cariño. ¡No, no, no, no! La verdad es esta, No quiero, no quiero beber más, por favor, dime, 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 ahí está, agüita para la artesan, tarumas de carna, que bonito, Cisario Montero, vamos a cantar todos. Sír magari cayó, pero va a citarle hoy, no le parieras, tanto y lo por favor, dime, vine, adiós de carna, que bonito, Cisario Montero, vamos más, por favor, dime, algo ¡Vamos a ganar, ahora sí! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, rey! ¡Cómo dice! ¡Ay, rey! ¡Cómo dice! ¡Ay, rey! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Qué bonito! 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 ¡Gracias! 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 Todo el daño que has hecho para todas estas soñaditas Y hoy nos vamos a basar hasta las últimas cosas Y acá nos va, y lo dices Me acerco con el corazón, alzame con tu ilusión Nunca me conviste en mi santa, me estés haciendo mal por ti Imagino que en mi santa, me estés imagino con tu ilusión Creo que... No es żeήesa Uy Demina que Treatice Uy Demina que Treatice Uy Demina que soz�� Auxi Mes Esa Uy Demina que Treatice Uy Demina que Treatice Uy Demina que soz概 Y así les falta, ven conmigo, escríbanme un buen día, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, ven conmigo, ven conmigo. Y así les falta, 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 ven conmigo. No va a ser, no va a ser. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho país! ¡De pasadito! ¡De pasadito! ¡De pasadito! ¡Tenemos la punta de sangre como el campo! ¡Ay, arriba! ¡Llamamos de totalidad, Maestro! ¡Revenoria para despedirnos, Santiago! ¡Claro, Santiago! ¡Claro, vecino! ¡Claro, vecino! ¡Vamos con esta primicia 2022! ¡En qué momento te he conocido, amor mío! ¡En qué momento! Yo te dije, Sainter, yo te dije... Ella es traicionera, pero no me hiciste caso, te das cuenta. ¡Eso te pasa por hacerme caso! ¡Claro! ¡Eso te pasa por hacerme caso a tu tío Jonathan, el popular! ¡Pero! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Somos AN Producciones ¡Trabajando para ti! ¡Muchas gracias a یana! ¡Gracias! 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 Y así se les diría que el niño es delantero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!